Videos de fantasmas hay por montones, de hecho la mayoría son falsos ya que no hay testimonios de la persona que lo subió, sin embargo en Canadá un padre dice haber grabado a un fantasma en presencia de su hija. Daniel Garrett no creía en fantasmas hasta que oyó el canto de un espíritu en su propia casa. Daniel antes de entrar al baño le dejó su teléfono a su hija de 4 años de edad para que se grabara mientras cantaba, aunque probablemente cualquier padre sonreiría con un acto adorable como este, Daniel se quedó absolutamente aterrorizado al escuchar una misteriosa voz en el fondo de la grabación. Cuando reprodujo el video se dio cuenta de que la parte inferior de la cama comenzó a moverse misteriosamente, poco después la inquietante figura comienza a arrastrarse hacia las piernas de su hija, mientras se escuchaba con atención, Daniel escuchó la voz de un hombre cantando junto a la de su hija antes de decir eres tan divertida al final de la canción. Daniel está convencido de que la voz masculina que se escucha en la grabación de su smartphone es la de un verdadero fantasma, no hace falta decir que el padre está realmente asustado por la presencia de esta voz sin cuerpo y por lo que le podría hacer a su hija. Según el Daily Mail Online es por este motivo que Daniel quiso compartir el video en YouTube para que todo el mundo pudiera oír la voz fantasmal, sin embargo el video ha sido eliminado de la red de intercambio de videos, pero por supuesto el video ha sido compartido por decenas de canales, la descripción del video original decía lo siguiente. Mi hija de 4 años de edad se despertó a las 8 de la mañana, lo primero que hice fue salir de la habitación para ir al baño, ella cogió mi teléfono para jugar, mi hija está cantando como lo hacen todos los niños y cuando hace una pausa se escucha una voz masculina cantando con ella, mientras la manta se mueve hacia los pies de mi hija, también al final de la grabación se puede oír una voz masculina que dice eres tan graciosa. Vivimos solo ella y yo y nunca me ha pasado algo parecido a esto, después de verlo el pelo de mi brazo se erizó, la realidad es que es la cosa más espantosa que me ha sucedido, pero al menos el espíritu o lo que sea parece ser agradable. Daniel quedó tan asustado que decidió irse de la casa, a continuación te dejaré el video que grabó Daniel. ¿Acaso el video será real? ¿O es otro de los cientos videos falsos? Acá el jurado eres tú, deja tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo a todos, soy TheChrisAlpha y adiós. ¡Soy, su hijo, su hijo, su hijo, su hijo! ¡Gracias!